¿Qué es el presidente de la Juventud Radical? En un lugar tan importante como este y que se queda con una cantidad de dinero incalculable porque por el momento se habló de dos millones pero la verdad que esto puede tener una progresión aritmética. Sellaba, vos ibas a pagar, sellaba con ese secho trucho y por supuesto ese dinero lo retiraba aparte. La verdad que es de una gravedad enorme por varias razones. Primero porque delata la falta de control dentro del municipio. Segundo que un funcionario de la administración admite que hace un año que lo venían siguiendo. ¿Para qué esperaron un año? Y además de eso la cantidad de gente que se va a ver damnificada y que todavía no se puede calcular porque van apareciendo de a uno, dos, tres personas. Y fundamentalmente, claro, aparecen cuando, por ejemplo, vos pagás una multa y cuando haces la transferencia te das cuenta que eso no está pago y que vos en realidad lo pagaste. Entonces es muy complicada la situación que se vive porque esto genera desconfianza del contribuyente. En segundo lugar, un faltante dinero que todavía no se pudo precisar y que además nadie va a reponer. En tercer lugar, que un personal político y del entorno más directo del concejal Ross es quien formaba parte de los organizadores de su campaña, del, perdón, candidato concejal Ross. Y bueno, además de toda esta cuestión de que no es el primer caso de corrupción, con lo cual se suma uno más en tantos de estos últimos años que venimos hablando. Recordemos que está también denunciada la Secretaría de Acción Social, la doctora Verónica Cittadini, por manejos irregulares de fondo en acción social. También está denunciada un Secretario de Turismo, también por lo mismo. Digamos que venimos con una seguidilla de situaciones que nos generan realmente mucho repudio y que le está generando mucho repudio a la gente que, bueno, además también un riesgo económico importante para el municipio, no solo por el faltante, porque si no los estafados también podrían iniciar acciones judiciales contra esta gestión. Y cuando hablamos de esto no podemos dejar de analizar de la cuestión y la función del Consejo que realmente tiene que hacer de control y que, bueno, con esta mayoría automática de siente contra una, solo opositor, precisamente no puede ejercer esta función, ¿no? Se podría hacer una auditoría externa para ver qué pasó con todo ese dinero. Realmente es lamentable esto. Uno de los motivos de mi decisión personal de participar en política porque venimos notando todos estos temas de corrupción desde hace varios años y realmente creo que hay que ponerle un freno a todo esto. Y como decimos, hay que ponerle un freno al neoliberalismo a nivel nacional y, bueno, realmente el gobierno local es un exponente claro de lo mismo. Un hombre que, por esas raras cosas de la vida, ¿no?, tiene pactos con el socialismo y con el macrismo, digamos. Siempre comentamos, por un lado se pasea con funcionarios del macrismo, por otro lado del socialismo y que realmente nunca entendemos bien a qué pertenece, pero lo que sí decimos es que hay que poner un freno realmente a todos estos actos de corrupción y la única manera es teniendo un consejo más equilibrado. Si no, es imposible. Mira, la reunión fue importantísima, se hizo en el marco de, bueno, trabajar todos para la lista de Agustín Rossi y Alejandra Rodenas y, bueno, por supuesto, para dar apoyo a la lista que yo encabezo y la verdad que importantísimo porque todos estamos convencidos que la única manera de transformar esta realidad es que el peronismo crezca. Estamos absolutamente en contra de todos estos aumentos de medidas, de estos tarifazos, de lo que se viene después de octubre, de la flexibilización laboral, de un montón de cuestiones y, bueno, hay un solo objetivo común y en esto el peronismo, obviamente, levantamos las mismas banderas y estamos todos absolutamente de acuerdo para que realmente podamos hacer un excelente papel en las elecciones y podamos frenar desde las distintas legislaturas todo este tipo de cuestiones. Sí, estamos trabajando sobre muchos sectores de la sociedad, por ejemplo, con los jubilados. Estamos proponiendo que se exceptúe de los jubilados de la tasa municipal, que realmente hoy por hoy, con las jubilaciones mínimas, realmente es imposible sostener sus hogares. Esa es una de las propuestas, no significa nada en la incidencia del presupuesto municipal, así que estamos trabajando sobre eso. Estamos trabajando sobre una ley de emergencia en salud. Bueno, esto en realidad es incrementar todo lo que es el presupuesto en este sentido y poder dotar al hospital de más profesionales, más herramientas, de comprar más ambulancias, de dotar a los centros de salud barriales de mucho más recursos como para que puedan funcionar las 24 horas del día. Estamos en situaciones críticas, así que hay que pensar en todas estas políticas. Y en cuanto a los jóvenes, te voy a mencionar algunos de los proyectos, realmente nos interesa que los jóvenes sigan estudiando. Y hoy es una realidad que el joven universitario ha dejado la posibilidad de estudiar por el boleto, por el traslado, por la situación de tener que permanecer en horas libres en la calle, en un bar. Y esto significa una cantidad de dinero enorme para el estudiante. Entonces proponemos un centro de día, bueno, por supuesto una casa con toda la infraestructura, con computadoras, con fotocopiadoras, facilitarle al estudiante la posibilidad de quedarse allí, de poder usar una sala de estudio y que además de eso, bueno, pueda permanecer en un lugar seguro. Y también la posibilidad de una tarjeta de boleto que asegure a aquel que no tiene el recurso suficiente como para poder trasladarse a la ciudad de Rosario, que pueda tener el boleto de manera gratuita. Y convengamos que para un bolsillo de una familia de un hogar tipo, 100 pesos por día, hoy que podría necesitar un estudiante, es mucho dinero. Bueno, realmente hacíamos un cálculo de lo que hoy se necesita para sostener un hogar y no podemos bajar de 25.000, 30.000 pesos. Imagínate si a eso le tenés que sumar, sostener el estudio de un hijo universitario es complicadísimo, ¿no? La idea es que esta casa del estudiante esté en la ciudad de Rosario, en un lugar céntrico y que puedan acceder todos los estudiantes de San Lorenzo que, bueno, acrediten esa situación de alumno regular en esta localidad, ¿no? Nosotros pensamos en la realidad de cada uno de los vecinos, en los problemas que los agobian, en lo difícil que se hace vivir en este 2017 con salarios que no están acorde a lo que necesitamos para sostenernos y creo que es importantísimo que pensemos, que reflexionemos y que evaluemos que la única manera de transformar la realidad es votando. La única manera de decir no nos gusta esto es emitiendo un voto a favor de quien representa tus intereses. Lo escuchaba Agustín Rossi creo que es más que una imagen gráfica, ¿no? Esto de abrir tu heladera, mirá cómo está tu heladera, fíjate cómo está tu hijo, fíjate si le podés comprar esto o no le podés comprar lo otro. Y yo le agrego, fíjate si realmente te estás endeudando para poder sostener todo lo que es tasas, impuestos, etcétera, etcétera. Refinanciando deudas, yendo a sacar créditos para poder pagar lo mínimo y lo básico. Bueno, si vos ves que esto te está pasando realmente, votá pensando que esto no te tiene que suceder más.